si tienes nueces en tu casa y no sabes qué hacer prepárate estos ricos y deliciosos nueces caramelizados o carapiñados con ajonjolí y te van a saber deliciosos miren la delicia que como están ricos y deliciosos para que tú también los prepares en tu casita no nos quedaron tan dulces están en un término medio viene siendo una libra de nuez 2 tazas de azúcar hasta aquí de esta medida grande una cucharadita de de vainilla y 2 tazas de agua de éstas también y te van a quedar así listas y deliciosas y duraditas ahora vamos a empaquetar las y ahora voy a poner en este en esta bolsita las puedes hacer para vender también vamos a esperar a que se enfríen para poderlas empaquetar en esta bolsita nos vamos a empaquetar para que tú también las prepares y que queden así de doraditas vamos a empezar